Vamos a ver como van los vectores, dice los vectores y sus operaciones Un vector es una línea que une dos puntos Si este es el punto A y este es el punto B, el vector que une a B es este Hay otro, ¿no? Si este fuera B y este fuera A, este también sería Más o menos Bueno, suma de vectores Si tengo dos vectores, uno así y otro así, para sumarlo pongo uno a continuación del otro Y hago desde el principio del primero al final del segundo Resta vectores Resta vectores es, pongo uno y pongo el inverso del otro Que es menos este Que sería el mismo pero en sentido contrario, así Y lo sumo Sería de aquí a aquí Esa sería la diferencia de los vectores Que es una combinación ¿Qué es? ¿Este que es esto? ¿Este que es esto? ¿Este que es esto? ¿Este? 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 Claro, este, el rojo del inverso de este Dice dos vectores Dado dos vectores X y Y Dos números A y B El vector AX más BI Es una combinación lineal de los dos ¿Vale? Bueno Adelante Buenos días Venga, coordenada del vector suma Si tenemos un vector Esto lo pone aquí, eh Que yo no me lo invento Que esto lo pone aquí Y tú lo puedes leer ¿Tú sabes leer o no? ¿Tú sabes leer? Pero si sabes leer Lo puedes hacer tú solo Entonces yo lo que hacía Para estudiar Yo solo Pues yo no Mi papá y mi mamá No me podían pagar clases Era ponerme en mi casa Con el libro y hacerlo Además tenía un profesor Que es licencio en matemática En el instituto Que me lo explicaba Es decir Yo no me entero Tengo un problema De que O no me pongo O no quiero aprenderlo Porque me lo explica Un licencio en matemática Y además tengo un libro Y además tengo tiempo Silencio Entonces ya Algo tendría que hacer ustedes Vamos digo yo A lo mejor no tiene que hacer nada A lo mejor lo tienen que dar todo hecho Pero vamos Suma tú sabes ¿no? Pues las coordenadas del vector suma Son La suma de las coordenadas X Más la suma de las coordenadas Y Resta igual Se restan y ya está Puedes multiplicar un vector Por un escalar Si multiplico Si multiplico un vector Por un escalar Las excusas típicas que ponéis Es que es algo nuevo Bueno el botellón fue nuevo Por el primer día Liarse un porro Fue nuevo por el primer día Y sabéis hacerlo Entonces si sabéis hacer esas cosas Esto también lo podéis aprender No es algo extraño Ni tan raro Es simple El vector KU Donde K es un escalar Tiene como coordenada Esta Y ahora la combinación lineal de vectores Donde tenemos Siempre se trabaja con las coordenadas Entonces ya os lo digo Estáis programados para hacer tontos Os hacen tontos Os dan las cosas hechas Como es más fácil Ustedes las cogéis Pues tenéis que intentar Que no os tomen por tontos Porque os dan las cosas hechas Y os engañan Esto es así Y no sois capaces de criticar Si las cosas son así o no Porque no tenéis una mente Matemática Tenéis una mente de Bueno, si lo dice una persona Que me parece que tiene Buena pinta Me lo creo No Vamos a ver ¿Esto es verdad o no? Argumento a favor Argumento en contra Yo ya decido No, vale Me lo creo La tele es que hay que ver Programa del corazón Vale, me lo creo No No hay por qué Se pueden hacer otras cosas en la vida Dice Las coordenadas de tres vectores U, V y V doble son Calcular A y B Para que se verifique que V doble es A por U Más B por U Estirado Dice V doble Tiene que ser igual a A Por el vector U Más B Por V Entonces operando Me queda Dos Menos tres Igual a A por cero Cero Más B por uno Menos B Y menos A por menos uno Menos A Más cero Entonces B Tiene que ser Menos B igual a dos B menos dos Y A tres Se acabó Pero si no es básica Con vectores